Si usted presenta la premiación más importante del mundo médico-científico, Health Science Awards, en su séptima entrega de premiación a la excelencia profesional en la salud. Profesionales de la salud no solamente son médicos, no solamente son odontólogos, no solamente son sociólogos, no solamente son nutricionistas, no solamente son biólogos, químicos, etc. Psicólogos, ahí me van a linchar, inclusive me van a decir sus especialidades de la medicina. Oye, no, dejaste de pronunciar la emergenciología. No, no, mira, que dejaste de pronunciar el cuidado crítico. No, no, todas. No solamente son los que involucran salud en sus venas desde chiquitos en una formación universitaria. También hay personas, como en Chile, que transmiten... ¡Ay, ya sabes quién es! Me transmiten bienestar, salud, y a eso me refiero al señor Pedro Gres. Por favor, un gran aplauso. El señor Pedro Gres es un diseñador industrial que muestra al mundo una vivencia, planteando un método de control de la obesidad llamado, según su apellido, Método Gres. Publicado en el 2016, el cual fue no solo un bestseller, fue algo que creció como el pastel, creció como la espuma en un helado. Un método que revolucionó y tocó sentimientos buenos y encontrados. Un método que mostró al mundo que no solamente por ser uno médico, uno sabe enseñar nutrición. Y desde Latinoamérica mostró mitos, realidades. Se metió en un ámbito muy difícil que es nuestra medicina. Pero él luchó, hizo una entrega de vida, demostró que podía ayudar a su propósito, a su propósito de vida. No como diseñador industrial, no. Sino que podía, además, ayudar a quien necesitaba con la nutrición a salvar vidas. Y él creó su método. Tenía que llamarlo así Método Gres, porque no puede llamarlo el método Sánchez, o el método García, o el método, no sé, Persanowski. No, tenía que ser el método porque él se enfrentó a esas fuerzas desde Latinoamérica. A veces, aunque ustedes no lo crean, un apellido causa barreras y abre puertas. Pero a veces, sorprenden, sorprenden aquellos que están a un lado, que los tocaron con una oportunidad y mostró cómo enseñar una nutrición al mundo. Y por eso quiero presentarles a esa persona, el señor Pedro Gres, desde Chile. Muchísimas gracias. Quiero agradecer. Estar acá es un honor. Supe que era yo porque soy el único que no soy profesional de la salud. Si bien todo parte con mi experiencia de haber estado gordo y enfermo al borde de la diabetes, al borde de una cirugía bariátrica, y cuando descubro, por investigación y experimentación, cómo sanar a mi cuerpo y cómo revertir todos mis indicadores de salud, dije, esto no me lo puedo guardar, esto lo tengo que compartir. Y tuve un sueño. Y mi sueño fue, quiero ayudar a los chilenos a sanar también. Y el día que me muera, que salga en una placa en mi tumba y diga, Pedro Gres ayudó a sanar a una persona. La verdad que han sido miles las personas que se han abierto la oportunidad. Les agradezco la abertura y haberse inspirado en probar, probar por un día y ver qué pasa con el cuerpo. La talla no miente, la sangre no miente. Y son miles hoy día las personas que han tenido esta oportunidad. Así que es un honor estar aquí. Este reconocimiento realmente me llega a lo profundo del corazón porque mi sueño era ayudar en Chile. Y estar acá me permite mostrar, inspirar al resto del mundo. Así que muchas gracias. Muchas gracias a mi familia. A mi señora que me acompaña. Muchas gracias a mi suegra, la Uli, que nos financió este viaje. Sin ella no podríamos haber llegado. Y muchas gracias a todos ustedes por este reconocimiento. Gracias. Bueno, ya sabemos. ¿Y por qué comparte el mismo premio? Porque es que yo no le puedo dar otro. Investigó. Premio máximo al líder en investigación. Se creó. ¿Y creó en qué? Pensando en la humanidad. Yo no puedo apartarlo. ¿Cierto? ¿O ustedes tienen algún reparo? ¿Cierto? Como médicos, de otorgarle ese caracol de manos a este hombre. ¿Cierto que no? Se lo merece. Y lo comparte. Gracias. 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 Gracias.